El joven marchenero Isaac Cruz organiza un concierto de homenaje a la Copla... ...en el que estará acompañado por un buen número de artistas locales. El intérprete actuará el próximo 13 de abril, mañana sábado... ...junto a Pepi La Flamenca, Delia Suárez, Pepi Olmo, Coraima, Cintia, Tamara... ...Carmen Arrajo, el ursonense, Manuel Cuevas. A la guitarra participarán Manuel Cortés y José Lu. La percusión la pondrá Francisco García... ...y el taller de baile corresponde al Centro Cívico de Osuna... ...junto con Arte y Compás. El espectáculo se celebrará en la Sala Carreras el próximo 13 de abril... ...y contará con dos partes, una primera dedicada a diferentes estilos musicales... ...y una segunda en la que la gran protagonista será la Copla. Las entradas se pueden adquirir el mismo día de la gala, en taquilla... ...o bien previamente en la Oficina Municipal de Información y Turismo. La gala, como les decíamos anteriormente, tendrá lugar mañana sábado... ...a partir de las 8 y media de la tarde en la Sala Carreras.